A mis 33 años, el día de, el día del partido que me toca jugar y bueno, contento, tranquilo y agradecido a mi hermano por esta oportunidad de seguir viviendo. Es una gran historia de vida, teniendo en cuenta que necesitas un trasplante de riñón, has estado mucho tiempo en espera y luego de muchas idas y vueltas, teniendo en cuenta lo complicado que es recibir la donación de un órgano, tu hermano tomó esta increíble decisión y bueno, que tiene que ver con esos lazos sanguíneos tan fuertes, ¿no? De ser él quien te dona. Sí, muchas sensaciones, lógicamente siempre las mejores. Primero el tema este de la espera de los pacientes en diálisis en el centro donde yo dializo son más de 180 las personas que van a ese centro de diálisis y que todos tenemos la misma esperanza, la misma ilusión de que la gente se concientice de que donar es donar vidas, tal cual lo dicen. Mucho esperamos la donación cadavérica y no todos tenemos la oportunidad de, esta oportunidad de que alguien te done y más aún con el vínculo que hay con un hermano, ¿no? Así que es increíble y lógicamente en esta lucha que es mía, digo mía pero en realidad, bueno, de mi familia, de mis amigos, de la gente, que cada uno tiene su lucha, de eso estoy seguro en la vida, y que, bueno, no hay que entregarse y hay que, hay que pelear de igual a igual porque la lucha siempre es contra uno mismo, ¿no? Ramiro, por muchísimos factores que tienen que ver con cuestiones psicológicas y demás, no se llega a conocer a los familiares de los donantes, bueno, ¿qué significa para vos saber quién te va a donar el órgano que necesitas para continuar viviendo de una manera digna, estar bien, estar sano y poder desarrollar una vida normal? ¿Cómo va a ser de ahora en más con tu hermano? ¿Te imaginás? ¿Pensaste eso cómo va a ser el día después con tu hermano? No lo pensé, no lo pensé, creo que son cosas que se van dando, se van viviendo, pero repito, muy agradecido y muy feliz, muy feliz, muy tranquilo y... Porque calculo que si el vínculo ya existe, después de este tremendo acto de amor, las cosas cambian y siempre, como uno quiere, ¿no? Cambiando para bien, con todas las ganas y toda la alegría.